Bueno, shalom, shalom, bienvenidos todos. Esta es una noche de fiesta por tantas razones a la vez. Pocas veces tenemos semejante intensidad de razones para algo y de razones que, si las interpretamos sobre nuestra propia realidad, van a resultar relevantes a lo que vivimos todos nosotros en estos días mismos, seguramente. Por un lado, estamos en la última noche de la actividad de Janucá. En este momento tengo que agregar un dato más. En este momento preciso se está descargando aquí el primer chaparrón de la temporada. O sea, que, y si Janucá quiere decir inauguración, bueno, en nuestra reunión de Janucá, en nuestra segunda reunión de Janucá, estamos inaugurando la temporada de lluvias aquí arriba, en mi aldea. Cuando terminemos y yo salga a oler el aire, va a ser embriagante lo que va a estar regalando la Tierra. Estamos en la última noche de Janucá. Hoy encendimos ocho velas más una, o sea, en realidad, una más ocho. Y en el mundo jacínico, en general, se llama esta última noche de Janucá, con el nombre de Zot Janucá. Esta es la Janucá. No vamos a entrar ahora exactamente en por qué. Tiene que ver con el modo en que abre el verso de la lectura de la Torá, que se hace mañana en todas las sinagogas. Pero el caso es que se le atribuyen a este día, dentro de ese nombre, ese nombre es como si fuera una cápsula, un NFT. Y adentro de eso, llenamos un montón de contenido. Como en el NFT de este libro que tenemos ofreciéndose en OpenSea, en el mundo cripto. Encapsulamos en ese nombre una montaña de segulot, un montón de potencias mágicas que tienen que ver con este día. Y todas ellas, en realidad, empiezan en algo muy sencillo, y que lo hemos estudiado muchas veces juntos, por separado. Siete es el número de la naturaleza. Básicamente, toda nuestra serie de los cuadernos de la comunidad de Torá hasta ahora, y no incluyendo ahora, o más o menos incluyendo ahora, está basada en el número siete. Tenemos para eso también varias razones. Por un lado, como siete es el número de la naturaleza, el séptimo día es el Shabbat, y el séptimo año, cada séptimo año, es el descanso de la Tierra. Y estamos en uno de esos séptimos años. Y me pareció que era muy importante, entonces, tomar la señal de los séptimos años y trabajar en el número siete. Pero siete es lo natural. Seis días de creación y un día de Shabbat. Lo sobrenatural es ocho. Y hay algo lindo. Podemos llegar a esa conclusión también, por ejemplo, desde las palabras que llaman a los números en hebreo. Porque uno es Ejad, que es una Aleph que simboliza al uno, con la palabra Ejad que refiere a un filo, a lo sutil, a lo muy bien definido, uno, unidad. Shnein, que es dos, tiene que ver con la idea de repetición. Y Shalosh, que es tres, tiene que ver con la definición de un plano. Y Arba, que es cuatro, sale del verbo Leherdía, que es reproducir. Y cinco es Jamesh, y Jamesh es la raíz de jimush, de armamento, de todas las herramientas de que voy a dotarlo cuando llego por fin al cinco. Es las herramientas que preciso. Y cuando estoy completo ahí, porque hice todo este camino, llego al seis, que se dice Shesh. En realidad seis, sale de Shesh. Y Shesh remite a Zaz, o a Shazón, que es uno de los niveles más bellos de alegría. Es la alegría por la satisfacción completa. Y entonces llega Sheba, que es siete. Y Sheba, que es siete, sale de la misma raíz que Soba, que es satisfacción. Cuando yo digo que estoy Zabea, quiere decir que he comido lo suficiente para sentirme satisfecho y no he exagerado. No me ha faltado para estar satisfecho y tampoco he exagerado y me he pasado de listo. Estoy Zabea, de la raíz de Sheba. Y de la raíz de Sheba, que es siete, sale también algo que perpetúa las cosas. Porque sale la Shebuah, que es el juramento. El juramento que dice que esto que sucedió hasta acá ha de seguir sucediendo a perpetuidad, por ejemplo. Y entonces, después de que estoy satisfecho y punto, que eso es lo natural, viene la etapa siguiente de estar satisfecho. Es la abundancia. Y la abundancia es ocho. Es Shmone. La raíz de Shmone, que es ocho, es Shemen, que es aceite. O Shuman, que es grasa. Es abundancia. Es exceso. Es exceso no en el mal sentido del término. Es más de lo que hace falta. Y es lo que está por encima, entonces, de la naturaleza. Varios de los redes jacílicos de algunos siglos atrás de un par de siglos atrás, aunque también en la jacibut más antigua, allá por el siglo XVI, encontramos algo de esto. Ellos toman ese número ocho de la última candela de Hanupá y lo equiparan con el número ocho del día en que los hebreos practicamos circuncisión a nuestros hijos varones. y dice que ambos ochos remiten a lo mismo. El estado natural del niño es el estado con el que nació, que incluye ese prepucio que nosotros le vamos a quitar en el octavo día, específicamente en el octavo día, porque lo que vamos a estar haciendo es llevándolo simbólicamente, y no solo simbólicamente, hacia por encima de su propia naturaleza. El estado natural era hasta el siete. En el ocho, yo lo llevo hacia más allá de su naturaleza. Y en una equiparación con eso, si no me equivoco, está explicado por el Arillal, pero clarísimamente está explicado también por el Maharal de Praga, que la octava noche, la octava candela de Janucá, reúne de algún modo en sí el sentido de las siete candelas previas. En un todo. Y en ese todo, en ese todo que se reúne ahí, sucede algo fascinante, porque es un milagro acumulativo. Y es un milagro acumulativo en una sumatoria. O sea, cada día vuelve a sumarse. Es como cuando hacemos mil hoy con las letras. Y cuando llego a la octava noche, llego a la sobrenaturalidad, porque tengo que tener conmigo todo el ticún que hice en esos siete días. Dice la Biblia, esto sí específicamente, que en los ocho días de Janucá, están resumidas, de alguna manera, o manifiestas, las trece cualidades del Géser, las trece cualidades de la piedad que atribuimos al Creador. Y están del siguiente modo. En los primeros siete días, están las primeras siete cualidades. En el último día, en el día octavo, se manifiestan las seis cualidades restantes, que son las más potentes y las más abarcadoras. Apoyado en eso, enseñan salvos de la jacidut, que en esta noche, que está empezando ahora, en la octava vela de Janucá, en la noche del dos del mes de Tebet, que es también el cumpleaños de mi hija, Talía Feige, en la bendición para quien estoy poniendo mucho de mi intención en este estudio que compartimos, porque la precisa. En esta vida, dos de Tebet, dicen los años de la jacidut, después que encendimos nuestras ocho candelas, que es de verdad, de verdad, de verdad, la última fecha en que se sella el presupuesto a todos los niveles de todo el año, lo cual empezó en Rosh Hashanah, en Tishrei, y termina tres meses más tarde, ahora, cuando acaba de terminar Kislev, y empieza Tebet, la jacidut siempre encuentra el modo de, y es maravilloso porque la Torah quiere eso, siempre encuentra el modo de endulzar lo que parece fatal, y todo eso es el sentido más íntimo de lo que la Kabbalah viene a tratar de enseñarnos para administrar nuestro propio camino sobre la Tierra. Y entonces, cuando llegamos a este momento, primero cuando llegamos a Yom Kippur, nos encontramos llenos de ira. cuando empezamos el camino de la Teshuvá en Rosh Hashanah, en realidad mucho antes, y Dios mediante toda la vida, pero la Teshuvá para el presupuesto, para el decreto, para la sentencia del año, en Rosh Hashanah, lo hacemos, lo hacemos como temerosos, o acaso no, mejor que no, pero la tendencia es hacerlo desde el temor, porque yo sé que he transgredido tanto todo el año, yo sé que seguramente hice más cosas malas que buenas, yo sé que seguramente me perdí tantas oportunidades de hacer el bien por estar mirando lo que no tenía que estar mirando, yo sé todo eso, y en Rosh Hashanah entonces, cuando hacemos las plegarias de Rosh Hashanah, nos volteamos el pecho, mil y una veces, y decimos, pecamos, y transgredidos, y así vamos todos esos días hasta el Yom Kippur, y el Yom Kippur es el día que se sellan los libros, es el día de la expiación de todo, y ahí estamos en contrición completa, y en ayuno, y ni siquiera nos lavamos la cara por completo, ni nos lavamos los dientes, y es el día por excelencia en que intentamos disminuir la relevancia de nuestro cuerpo, para hacerte yudar con toda la alma, pero entonces, nos damos cuenta de que en realidad hay una fecha más, que es Oshanah Ramah, que es la última noche en realidad de Sukkot, después de eso viene Shvinia Tsev, el Simchat Torah, que no pertenece de verdad a la festividad de Sukkot, y la festividad de Sukkot, tú no puedes estar así, porque la gran mitzvah de la festividad de Sukkot es la alegría, y entonces fatalizas de todas las semanas de alegría, en Oshanah Rabah, donde de verdad te cuenta, ahora se va a sellar tu destino, entonces pasamos la noche de Oshanah Rabah, estudiando, pero estudiando, con la alegría con que venimos de todas las ciudades de Sukkot, y entonces hay otra oportunidad más, Oshanah Rabah fue a finales de Tishrei, dos meses y una semana y pico más tarde, hemos tenido tiempo, de reedificarnos a partir de todo lo que nos dijimos que íbamos a hacer, en Oshanah, en Yom Kippur, en Sukkot, en Oshanah Rabah, ahora podemos presentar un testimonio, ¿de qué hicimos con eso? O podemos decir, ¡ay, no me doy cuenta de que me habían comprometido conmigo mismo a todo eso! Hoy sí empiezo. Eso es la noche de hoy. La noche de hoy, es la de cierre de todos esos presupuestos, cierre de los sentidos, que hemos elegido nosotros para nuestras vidas, y que funcionan en ciclos anuales. Entonces el 5.782, en la noche de hoy, toma forma, y habla de tomar forma de lo mejor de nosotros. Y por eso, la verdad me hace tan inmensamente feliz, porque no fui capaz de programar, con intención clara, lúcida, presentar este libro, o hacer una reunión justo esta noche. Sí, mira, y ve aquí presentes, saben que todo fue, de mi parte, al menos un tanto caótico, porque estaba, estaba un tanto disperso, y en muchas cosas a la vez, y, y, y recibí empujones, en el grupo de nuestra cocina pequeña, hay que precisar cosas, y Baruch Hacen, salió así. Y salió así, que es el mejor modo en que podía salir. Porque ahora, si me permiten, les voy a contar, brevemente, qué tiene que ver, todo lo que les acabo de decir, del, del octavo día de Hanukkah, y qué maravilla que nos tocó justo ahora, con, este libro específico que vamos a presentar hoy. De Jaim, con un buen mate, con, con camomil, ¿cómo se llamaba? Manzanilla. Quiero contarles cómo surgió, cómo surgió este libro, visto de cómo lo veo ahora. No, no, visto cómo lo fui viendo durante todo el camino. Quienes, quienes enseñamos, quienes tenemos, quienes somos tan soberbios, como para creer que podemos enseñar algo, y entonces tenemos que trabajar sobre nuestra humildad, todo lo posible de continuo. Sobre todo que les enseñamos cosas cuya raíz no es algo que nosotros inventamos, sino que es algo que su ser cierto nos constituye, y a tal nivel nos identificamos vitalmente con lo que enseñamos. Cuando hacemos eso, en general, trabajamos, hurgamos en las raíces de todo aquello que sabemos cierto, y desde esas raíces intentamos traducir, traducir los contenidos que hallamos para quienes, por una u otra razón, no dominen el lenguaje de las raíces, o esas raíces no están en su sistema de referentes. Entonces intentamos traducir como si fuera desde detrás nuestro, o desde arriba de nosotros, hacia, como si fuera, abajo, o hacia adelante. Y eso, si bien es muy necesario, eso es muchísimo más débil que la hipótesis opuesta. Y la hipótesis opuesta es la definición hebrea de educación, nada menos, que tanto tiene que ver con Hanukkah, porque en hebreo solemos decir para educación la palabra jiluj, que viene de la misma raíz que Hanukkah, pero en el hebreo moderno, en la sociedad moderna, se ha perdido la razón por la cual a la palabra hebrea para educación se la llame con una palabra cuya raíz es inaugurar, iniciar. Dice el rey Shlomón en el libro de Misluy de Proverbios y este verso es la raíz, el fundamento básico, el núcleo de la idea hebrea de educación, de la idea hebrea nuclear de educación. Dice Hanuklanar alfidarko Educa traduce novi, pero no es educa, es inaugura, inaugura la conciencia del educando, del joven, por boca de su camino. Danki yuskan lobejad primero, aún cuando sea anciano, no se alejará de él, porque lo que vas a estar haciendo es iluminándole su camino, no el tuyo. el suyo. Eso es la labor verdadera de un educador y por eso no dice edúcale, dice inaugura su conciencia. El trabajo del educador no es transmitir información. No lo fue nunca, pero ahora seguro que no. Cuando usted educando de cualquier edad que sea, le puede preguntar a Google o así sin ni siquiera escribir basta con hablar, el problema no es transmitir información, es inaugurar la conciencia. Y eso es educación. Y eso es Anuká, una inauguración de la conciencia y eso es especialmente este octavo día. ¿Y cómo se traduce eso en escribir un libro? Porque inaugurar la conciencia del educando por boca de su camino quiere decir cuando entramos a explicarlo y a desgranarlo quiere decir que yo tengo que estimular en aquel a quien educo tengo que estimularlo a preguntar tengo que estimularlo a formular más y más preguntas con las que se identifique y no solo eso tengo que estimularlo a cuestionar las respuestas que recibe porque ese es el modo aunque lo voy a convertir no lo voy a convertir tampoco lo voy a ayudar a convertirse él en un hombre de valor y un hombre de valor tiene que saber preguntar no dar por ciertas respuestas randónicas cualesquiera que alguien le brinda y eso que hago con mi educando ¿cómo lo hago cuando escribo un libro? cuando escribí esa de él que 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 es mi obra mi obra más entrañable probablemente de la vida toda hasta hoy cuando escribí esa nivel partí de idea muy clara una escalera de números a la que hallé a lo largo de más de 30 años le fui hallando un sentido muy 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 rico que me permitía diseñar un camino para el ticún para la enmienda personal entonces fui a eso y agregué un montón de notas al pie para tratar de acercarme a las preguntas que surgieran para tratar de ver contexto pero a la postre bajé un conocimiento y lo traduje lo mejor que pude al lenguaje de quien no bajó ese conocimiento o quien lo bajó distinto y lo mismo en todos los libros en general ahora dice algo distinto ahora dice dije Hanohra Nahar al pie de Arco quiero enterarme como gente que vive muy distinto que yo pregunta quiero enterarme me dice cuáles son las preguntas que tienen gente con la que comparto un idioma gente con la que comparto probablemente un porcentaje importante de una cultura quiero saber qué se preguntan cuando se hacen preguntas que tienen que ver con Dios con filosofía con religiones con magia con destino con moral con la búsqueda de sentido en la vida entonces entré a la red a la plataforma Cora C-U-U-O-R-A una plataforma mucho menos conocida que la mayoría de las otras pero existe desde la misma época de Facebook y está basada en preguntas y respuestas cualquiera puede preguntar cualquier cosa en cualquier idioma en Cora y cualquiera puede responder a cualquier pregunta en cualquier idioma en Cora yo había estado por ahí hace una cantidad de años cuando recién empezó no me había quedado porque fue la misma época en que construimos la comunidad de Tora en Facebook y nos concentramos en Facebook ahora entré en el último año a buscar qué pregunta la gente y cómo lo pregunta y busqué preguntas a las que yo pudiera aportar a las que yo pudiera aportar valor cuando respondo no preguntas de cosas de las que no sé no preguntas de cosas de las que no pienso con frecuencia sino aquellas que todo el tiempo de alguna manera están presentes en mi consciencia me pasó muchas veces que elegí una pregunta una pregunta de esas que son abismales y que están adaptadas de modo muy sencillo por aparentemente por alguien que no ha elaborado mucho pensamiento alrededor de esa pregunta o de esa temática y yo intenté elegir su pregunta para desafiarme a responderla de modo que ella pudiera comprender y mi respuesta y así hice con con un sinfín de preguntas de las que al final elegí hay algo raro con los números que pasa en este libro porque por definición son 77 y de los 77 hay algunos que están escondidos dentro de respuestas que de alguna manera responden a más de una pregunta si las contamos en realidad en el índice las respuestas son 73 no son todas de cuera hay una o dos de youtube ahora no recuerdo y creo que una más de otra fuente que ahora no recuerdo cuál es y algo importante dividir el libro en tres tipos de preguntas que son tres círculos concéntricos en el primer círculo concéntrico tomé preguntas que tienen que ver con la palabra Dios o las diferentes ideas que se atribuyen a la palabra Dios en distintos conceptos o o a la búsqueda de la divinidad o a la búsqueda de los atributos y las cualidades y los modos de conducción de la divinidad y luego entonces a medida que iba avanzando en esos círculos concéntricos de lo divino ocurría que cada vez me acercaba más al hombre de modo que la segunda sección del libro está dedicada al hombre y sobre todo si antes hablamos de Dios en tanto algo concebible en tanto algo con que yo me relaciono y me relaciono por ejemplo tanto en términos de que puedo decir que Dios habita en mí como también puedo decir que yo habito en Dios y depende de en qué contexto y de qué modo lo exprese ambas aceleraciones son ciertas para mí entonces pasé a las preguntas que tienen que ver con mi experiencia subjetiva mi experiencia subjetiva ya no solo de lo divino sino desde mi comprensión de lo divino mi experiencia subjetiva del mundo y ahí está mi sentido moral y qué tiene sentido hacer y qué no tiene sentido hacer y qué está bien hacer y qué no está bien hacer y por qué en base a qué parámetros tengo que decidir qué está bien hacer y qué no está bien hacer etcétera etcétera y por fin llegué entonces al círculo concéntrico más amplio que es en realidad el que el que abriga a los otros dos que son los sistemas de mitos los sistemas de metáforas los sistemas de referentes que tenemos y son casi inconscientes o en general son inconscientes por completo es algo que decidamos conscientemente prestarles atención porque aunque aunque tengamos tú y yo tú digamos aborigen australiano y yo quien soy y seamos de la misma edad y hasta compartamos algún idioma en que nos podemos comunicar y ambos digamos que somos buenas personas nos importa el prójimo y queremos hacer bien de todos modos tu sistema de mitos y mi sistema de mitos el favorito aquel que uso para hacer mi vida son tan distintos que hace falta traducirlos entre sí hace falta hace falta lo que acá por ejemplo en Israel se nota mucho es uno de los gravísimos problemas de la sociedad israelí es muy difícil que llegue a haber alguna vez paz paz instituida en una sociedad como esta si la mayoría de los árabes habla nebreo pero la enorme mayoría de los judíos no habla nada entonces los árabes nos conocen a nosotros muchísimo más de lo que nosotros somos capaces de conocerlos a ellos es una vergüenza que llevo como 15 años diciendo esto y anotándome a cursos de árabe y todavía no ocurrió pero sí ha ocurrido que dediqué mucho tiempo al estudio y la investigación adentro del Corán y y de explicaciones del Corán porque el tema de la intertraducción es fundamental entonces dediqué la tercera sección del libro a intentar mostrar ese abanico en el cual nada proscribe nada más en el cual ninguno de los sistemas de referentes en los que hemos nacido en que nos hemos criado o que hemos adoptado de alguna manera convierte en su defensa propia de validez de ninguna manera convierte en inválido el del vecino porque esos sistemas de referentes los consideremos como los consideremos definitivamente son la herramienta con que contamos para interpretar nuestra realidad en nuestro mundo y es desde ellos que podemos partir y y no hay un modo no hay un modo posible en el cual el del uno esté bien y el del otro esté mal porque son sistemas metafóricos que yo tengo que vestir de sentido y de contenido a eso se dedica la tercera parte de este libro a eso se dedica en realidad una parte muy muy importante de todos estos libros que Baruj Hashem llevamos llevamos publicando y de los que vendrán y de la mayoría de los que estudio con vosotros por todas las otras vías porque creo con esto empieza el sabidurio también creo que hacer shalom es el primer fundamento de todo no hay cualidad más importante que el shalom y no hay modo de llegar de verdad a la Torah y al camino verdadero de Tikkun sin tener aunque sea intención de shalom sin vibrar yo con shalom eh de modo que esa intertraducción es fundamental y por eso le dediqué la tercera parte del libro y de tanto más creo que mis dos directoras son son unas santas que no que no me frenaron me me fui por cuenta propia sin llegar siquiera a abrir razonablemente nuestra sesión y como quien no quiera la cosa me mandé un discurso de media hora a ver entonces me puedo callar yo un minuto un rato esto es lo primero que tengo para alegrarles la presentación del libro les paso la conducción hay dos Silvia que son quienes me consta que aunque sea conocen el libro y por favor si tienen comentarios citas que traer y y lo mismo el resto de los presentes si hay algo que quieren comentar acerca de lo que hemos estado charlando ahora o quien ya ha visto parte del libro caramba tenemos problemas con la transmisión en youtube veo no no tenemos ok adelante señoras hola hola gracias rap fíjense que les quiero contar algo hola yo soy Aida Flores y les quiero contar algo que el rap no me había podido responder en nuestra cocina que yo le pregunté rap para que es ese libro que le voy a decir a las personas de que es el libro y ya lo dijo creo que no se dio cuenta que lo dijo pero lo dijo y si lo sabía pero resulta que ese libro ya me aclaró el panorama y me acabo de enterar hoy es traducción de maneras de pensar maneras de creer maneras de percibir la experiencia que estás viviendo el libro del rap mientras lo sabes escribiendo y nos comentaba ciertas cosas a mí me recordó una charla que hice hace tiempo que se llamaba el arte de preguntar al ser y a veces nosotros nos preguntamos cosas pero no las preguntamos ¿qué quiere decir? quiere decir que desde nuestra parte inconsciente nuestra nuestra alma nuestro espíritu la parte más abstracta que somos siempre se está haciendo preguntas por eso una de las cosas interesantes en el mundo de la Torah es que nos enseña a pensar y nos enseña a preguntar entonces nuestra parte más abstracta todo nuestro inconsciente nuestro alma nuestro espíritu siempre está haciendo preguntas ¿y qué creen? la realidad es la respuesta todo lo que tú vives todo lo que yo vivo son respuestas a esas preguntas el punto es como a veces no sabemos darnos cuenta que es la respuesta primero rechazas la experiencia te rasgas las vestiduras y dices ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? si tú solo te hiciste eso sea lo que sea sea agradable o desagradable entonces me están cantando la presentación del libro rap y lo voy a leer obviamente el tema es que está maravilloso el darse cuenta que ahora el libro me está inspirando a darme cuenta de las preguntas que me hice inconscientemente que el rap hace favor de plasmar en escrito y ver porque al final decimos siempre el observador afecta al observado cuando eres capaz de observar eres capaz de mutar tu experiencia e ir avanzando ¿no? en tu proceso evolutivo de conciencia y una cosa interesante que me súper encantó es que no estamos peleando con el A y con el B ¿no? lo que yo siempre digo cuando platico con alguien es que le digo mira tú sé coherente como la traje piensa siente y haz lo mismo piensa siente y haz lo mismo si piensas una cosa sientes otra y haces otra es una distorsión total entonces en esa incoherencia tu realidad es un desastre así que ir revisando nuestro sistema de creencias nuestras maneras de conectarnos primero con nosotros mismos que al fin de cuentas allá adentro también vamos todo es lejano todo es para adentro hasta darte cuenta lo que dice nuestro precioso libro de Sabiel que lo vamos a recomendar también que la divinidad pose en ti y que seas andante divino por este planeta tercera muchas gracias por su libro y muchas gracias por la explicación agradezco a Shem que ya comprendí de que va el libro de un puñado de respuestas a un montón de cuestiones hola Shem bueno yo celebro que tú lo hayas comprendido si luego me lo explicas a mí yo hice un un intento no más Silvia tú quieres comentar a vivo hola 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 nada estaba escuchando a mi amiga acá atenta y hay dos cosas una el libro alcancé a leerlo y ya me respondió lo que estaba observando y es el hecho de que si bien parece que hay una serie de preguntas que hablan de lo mismo porque este disco está en un centro hablamos del concepto de lo que para algunos es Dios la divinidad y demás y pareciera como hasta redundante las preguntas preguntando repreguntando sobre lo mismo pero lo que cambia es el modo desde el que cada uno fue preguntando y ahí es donde vamos al último círculo donde este disco las percepciones lo que cada uno tiene en su sistema de creencias que hace que se exprese de determinada manera por lo tanto las infinitas respuestas que hay de cada uno de los temas no importa desde que digamos ese sujeto último lo esté observando las respuestas son súper nutritivas para cualquiera que las lea o sea no es que uno las lee y parece como que ay estoy leyendo otra vez lo mismo me están repitiendo lo mismo no porque sus respuestas desde la pregunta va variando no variando el concepto sino variando la forma es como cuando un maestro está enseñando a dividir ¿no? y enseña de un modo entonces la mitad del curso entendió fenómeno y la otra mitad se quedó ¿qué dijo? y tiene que articular otra manera de decir lo mismo para esa otra mitad que se quedó ¿verdad? y en este caso este libro de preguntas ofrece eso o sea que si mi conciencia no lo captó en la primera respuesta puede que mi conciencia lo capte entre la tercera y la cuarta no sé si me explico lo que quiero decir el libro ofrece como esa posibilidad de cualquier punto de vista de ese observador para poder captar lo que usted está queriendo transmitir qué fenómeno y que agradezco que haya dedicado tanto tiempo tantos años a realmente plasmarnoslo para los que nos quedamos así ¿no? este eso es lo que rescato de este libro que que me pareció para el que digamos no compro tal vez los anteriores o tal vez es la primera vez que toma contacto con su trabajo lo va a entender lo mismo o sea va a encontrar una manera de conectarse igual no le va a sonar raro ni va a quedar colgado hay infinitas respuestas y todas desde distinta óptica así que me encantó ese libro por otro lado lo que decía acá mi amiga ¿no? sí, dime ay perdón nos vamos a poner a platicar nosotras fíjate que ¿sabes qué? ¿sabes que hiciste algo súper guau? que es a veces no te das cuenta que estás preguntando o sea a lo mejor ese libro nos sirve un montón porque a lo mejor ni me doy cuenta que me planteé una pregunta porque obviamente desde mi parte consciente estoy perdida ¿verdad? o sea la parte consciente está en off pero en todas nuestras otras partes en nuestras esferas mentales y nuestras partes abstractas se están preguntando y el avatar como digo yo de pronto no se está enterando que se está preguntando y entonces vas a leer el libro y dices ¡ah! como que se te aviva eso como que se te activa de ¡ah! era eso lo que me estaba preguntando pero no sabía que me estaba preguntando porque al fin de cuentas como les dije hace rato siempre nuestra realidad es la respuesta a una pregunta fundante que no se funda en nuestra parte consciente y me callo de Gerard incluso cuando estabas hablando de que nos quejamos de la respuesta que nos da la realidad y ahí me vino a la mente cuando las personas dicen ¡ay! ¿cómo me salgo de esta vida? ¿no puedo dejar esto? y de pronto tienen una enfermedad gravísima y deciden divorciarse dejar el trabajo irse a vivir a otra ciudad o sea en medio de ese caos es como que ese caos le dio la respuesta de que era lo que tendrían que hacer entonces creo que eso como que hay preguntas que nos quedan en la cabeza que nos empezamos que dan como una duda pareciera interna y la realidad me trae la respuesta así que bueno a mí particularmente este libro me significó eso ¿no? las infinitas posibilidades en las que el rap encaró cada uno de los ítems en rescatar esas respuestas y esas maneras de formular esas preguntas que por ahí tenemos en la mente y no llegamos a expresarlas y me pareció hermoso me pareció preciso me pareció amplio me pareció amplio o sea nada espectacular ya del libro anterior y le quiero agradecer que destaparon mi mi vina porque venía muy frustrada así que les agradezco porque estos dos últimos libros fueron fantásticos y este último repito si alguien tome este libro y no vio nada anterior de su trabajo le va a fascinar le va a fascinar porque va a tener un acercamiento clarísimo porque algo que agradezco a Shem es que le haya dado tanta claridad y facilidad para poner conceptos tan profundos en palabras que nosotros los que estamos en otro punto lo podemos captar y no importa el nivel de conciencia digamos social o que tenga que ver con distintas partes del mundo o con distintos modos de vida es un modo en el que cualquiera que lo lee le llega le resuena así que agradezco su claridad para poder transmitir porque no es fácil transmitir así que se lo agradezco eso eso es lo que quería hacer no estaba seguro de haberlo logrado es ir deslizando los sentidos y mirando la misma cosa desde muchos lados a la vez sí gracias gracias por darte cuenta y explicarlo tan claro a ver alguien más querrá comentar algo a partir de todo lo que hemos estado conversando estos últimos 45 minutos quien se anima a levantar la mano pero nadie yo lo libro todavía eso es cierto pero ninguna duda o reflexión a partir de lo que hemos conversado hasta aquí vale también en el chat de youtube bueno hoy parece que no está muy intervencionista la gente este y yo no no puedo hablar muchísimo rato más porque ya me empezó a dar tos entonces ahí estamos tenemos no hay algo más que les quiero contar que esto es que esto es anicrótico pero no es anicrótico es animarnos no les voy a contar qué cosa es un NFT o cómo funciona el mundo de las criptomonedas porque hay hay mucha gente que entiende que hace eso y que lo hace muy bien voy a para quien quiera entender de qué se trata yo creo que estamos hablando de algo que es una herramienta de libertad y entender de eso lo más temprano posible va a tener que ver con el nivel de libertad de que vamos a gozar en el mundo nuevo de alguna manera si eso le sumamos que está tan cerca pero tan cerca del modo en que estudiamos qué es lo que el creador hace eso que podemos hacer trabajando en el corazón de lo cripto de lo codificado de eso quiere decir lo cripto entonces da para ser entusiasta no me voy a extender mucho más en eso en la página facebook que tenemos interacciones voy a empezar que soy es donde ahora hace tiempo que no subía nada pero es donde pongo referentes para entender cuando digo cosas que están muy lejos de lo habitual bueno interacciones que he vivido hoy o algo así se llama la página la voy a publicar en los distintos lugares y ahí voy a empezar a poner links para quien quiera entender no links míos no soy yo quien explica para quien quiera entender ese mundo todo eso a propósito de que he decidido meter meter el proyecto editorial también ahí y el proyecto de arte también ahí entonces son los efectos de la funcionalidad específica que yo estoy buscando al hacer esto les cuento algo de cómo funciona el tema lo único raro en realidad es que funciona con criptomonedas y no con dólares o pesos argentinos o pesos mexicanos pero eso no es muy complicado para manejar criptomonedas uno tiene que tener una billetera de criptomonedas eso es una aplicación gratuita que hay para un teléfono un tablet un ipad una computadora en cualquier lado se puede manejar y luego no entra el mercado de nfts que son lo que lo que tiene especial una nft yo imprimo yo no imprimo yo guardo el pdf de este libro lo cierro lo sello y el que envío a cada uno de ustedes es idéntico en el caso de quienes compran el libro en gumroad no es idéntico porque incluye una etiqueta de gumroad con el nombre y la dirección de correo electrónico de quien lo pidió pero aún así es el mismo cuando uno adquiere algo como nft sea un libro que es una pequeña innovación sea una imagen sea un video uno lo está recibiendo con un código que es único y específico para esa copia aunque lo mismo esté en muchos otros lados esta copia es la que está certificada como el original hay otra ventaja en los nfts que yo te puedo ofrecer un archivo como nft pero puede agregarte una enorme cantidad de beneficios o de cosas que ayudan a incendrar una comunidad alrededor de una colección de nfts entonces yo hemos creado por ahora 100 copias 100 ejemplares de este libro de un puñado de preguntas para un montón de cuestiones los hemos creado como nft adentro de cada uno de esos nft encapsulado está el libro electrónico el pdf otro libro electrónico de regalo mi libro de narrativa relatos teologales sencillos y está incluido con ayuda de la gente que podamos hacerlo y hacerlo bien yo creo que la intención que abrigo es en el curso de la colección incluir otros dos volúmenes de preguntas de respuestas para cuestiones esos están incluidos en este producto que se llama ahora nft un puñado de respuestas para un montón de cuestiones que los beneficios que incluye se van a actualizar ni bien esos libros existan en este producto pido disculpas me estuve abusando de mi garganta pero bueno estamos llegando aquí en la lógica de las NFTs la gracia que tiene incluye perdón un segundo perdón incluye dos elementos especiales más primero que nada como uno puede seguir agregando valor a una NFT yo no espero que ustedes vendan los libros que compran que lo escribo espero que los coleccionen pero el caso es que una NFT que acumula más valor, agrega valor obviamente pasa a valer más caro después y se pueden seguir vendiendo las NFTs sean de arte o libros o lo que sea se pueden seguir vendiendo en el mismo mercado la ventaja del creador de la NFT es que cada vez que su NFT se vende automáticamente a través de la cadena que sustenta todo este juego que es una plataforma llamada blockchain automáticamente cada vez que se vuelve a vender un NFT su creador recibe un porcentaje que ya está establecido en el contrato social que dio origen a la NFT suficiente de eso para hoy creo y para mi garganta espero que el libro les sea grato y que muchos de vosotros lo lean y comenten acerca de él para que otros también estoy haciendo la verdad de todo corazón estoy haciendo estos libros por amor por amor extremo por considerar que es urgente escribir estas cosas y que seamos cuantos más los que somos capaces de interiorizarlas y en base a eso espero que sea grato y de provecho a todos y espero conocer vuestros comentarios e impresiones en general y es el momento es el momento grato de cada vez que hacemos esto de agradecer a todos los protectores del libro y a todos los que nos acompañaron en general están incluidos todos los patreons que nos ayudan y los miembros pagos del canal de youtube y quienes compraron el libro en preventa y por supuesto los protectores de este libro que ahora vamos a mencionar gracias a vosotros meramente yo he podido sentarme aquí en mi casita austera y mágica sentarme a escribir gracias a eso es que podemos sacar estos libros en el caso de Zabiel gracias a Dios sí, sí por supuesto claro hay de lo que tú digas en el caso de de Zabiel Baruj Hashem ya hemos dado un paso más adelante y está en traducción en inglés con ayuda de Hashem Aide Aide no vi el chat volar adelante mío y no tengo cómo recuperarlo háblame está bien yo voy a decir que sí a lo que digas Aide le voy a decir le voy a decir le voy a decir que estaría muy bueno que Zule diga al Nishmat que es la oficial de decirle Nishmat con nosotras para que su garganta no se lastime más ¿le parece? de mi amores no solo para que mi garganta no se lastime más también porque la Nishmat con el Jai de Zule llega a los cielos y los abre está muy bien Dejeme buscar a Zule bien vamos a antes que eso vamos a mencionar a nuestros patrones a nuestros protectores de este libro vamos a en la tefilá Nishmat con el Jai que entonces yo lo voy a acompañar en silencio pronunciándola mi vez vamos a poner nuestras intenciones como siempre las particulares y las colectivas las colectivas van en mi intención en la tefilá a cada uno de aquellos que hace posible lo que estamos haciendo y las particulares cada quien sube a la tefilá que compartimos con la fuerza de todos aquello por lo que eleva su propia pregaria y somos todos solidarios en la pregaria conjunta si te parece voy a leer entonces los nombres de nuestros protectores a quienes bendecimos en nuestra plegaria con las bendiciones que ellos mismos pidieron vamos a poner vamos a poner intención en nuestra tefilá para Rubén Méndez para mérito de una buena vida y de paz para hay de flores para mérito de de que llenará su carencia en salud dinero para todo bien sagrado y amor en todos los órdenes de la vida para Gabi Romero para mérito de una buena vida y de paz para Frida Reséndez para mérito de su hijo Roberto Rodríguez sea voluntad de Yem concederle una vida larga y buena con sabiduría y para mérito de su hijo René Maldonado sea voluntad de Yem procurar la mujer apropiada para él y que nadie se le adelante ni sea desplazado por otros para Sauditerán para mérito de donar la Green Card en Estados Unidos para Abigail Fonseca para mérito de adquirir casa propia en Estados Unidos para Blanca Lilia Tobar para agradecer a Yem por todo lo que le da lo bueno y lo que le eché mal como dice ella para Magda Graciela Solís Barbosa para la elevación del alma de su esposo César Rogelio Elizondo Garza para bendiciones a sus hijos Andrea Mariel Elizondo Solís y César Vidal Elizondo Solís y en memoria de su abuelo José Salomón Solís para Uriel Mendoza de Acuña para que el matrimonio de su hijo Uriel Mendoza Martínez con María Irene Sánchez Arámbula goce de abundancia espiritual y material para que el plan Foncausa sea exitoso y siempre comparta de modo sagrado sus beneficios materiales y espirituales y para encontrar cada noche las preguntas correctas para el gran que me inunda de gratitud consagrando su ayuda al maestro Winnerman y su familia para que con ayuda de Hashem nos siga llenando de luz con su sabiduría compartiéndola de una forma sencilla me ayuda a entender cada día mejor para compartirlo para bien de más personas Shalom y a todo a quien me bendice desde sí se bendice desde mí y especial bendición tal como aparece en el libro y cada vez más a mis amigas y compañeras de aventura a Yeré Flores y Silvia Pizá que son el motor mágico que empuja a estos libros a hacerse realidad y a todos de quienes recibo inspiración y bendición gracias 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 de todo corazón es un honor contar con ustedes y estar haciendo junto con ustedes estamos listos para la terfila cuando ustedes le digan Amén a todos y la Mishmat Kol Hai lo va a decir nuestra querida amiga Silvia Pizá adelante gracias gracias Silvia abre tu micro, no se escucha nada, no nos hemos enterado, sigue cerrado, sigue Silvia pisa, sigue cerrando tu micro. 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 de las loas, Señor de los agradecimientos, amo de las maravillas, que elige los cantos de alabanza Rey Señor, que da vida a los mundos, amén Amén Amén, amén Vaya Nishmat Nihay emocionante con permiso sean a voluntad las palabras de nuestras bocas y la razón de nuestros corazones está ante Ti Hashem, nuestro centro y piedra de salvación el que hace shalom en sus alturas Él hará shalom sobre nosotros y sobre todo Israel y los pueblos del mundo y digamos amén Amén Gracias, gracias gracias por esta belleza dentro de dos o tres días con la ayuda de Hashem vamos a estar en condiciones de denunciar de qué va a tratar el próximo volumen de los cuadernos de la comunidad de Torah entre tanto espero de corazón que este les sea grato que lo comenten que lo recomiendan si les es grato y me va a encantar saber de vuestras impresiones adelante y antes de que se despida vamos a hacer un anuncio que la próxima semana con permiso de Hashem que se recupere completamente de la voz vamos a empezar con nuestro preciosísimo taller de esa bien vamos a tener cuatro sesiones son el domingo que viene y el que sigue después descansamos un domingo y nosotros los que siguen son el taller fuerte y claro de lo que trata el libro está bien hiper hiper recomendado algo más gracias a todos puras bendiciones muchísimas gracias a todos y mi brajá para todos seguimos adelante construyendo Shalom juntos Shalom Shalom cuídese igualmente muchísimas gracias Shalom 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 Gracias.